En rueda de prensa la mañana de este lunes, se ofrecieron los detalles de la conformación del Consejo Económico y Social de San Francisco de Macorís, quienes lo integran y su propósito. Decirle a la población también que prontamente estaremos socializando con todos los sectores que ya forman parte de nuestro entorno y de nuestro consejo. Pues debo decir que el Consejo Económico y Social es un organismo auxiliar para la administración de nuestra alcaldía y del gobierno municipal. Por esa razón se coloca también dentro del mismo organigrama del Ayuntamiento Municipal de la Ciudad de San Francisco de Macorís para aportar como un ente veedor a cada una de las acciones que va realizando el Ayuntamiento, el gobierno municipal. Y está amparado en primer lugar por la Constitución de la República, también por la Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios, de igual manera la Ley 122-05 de la Asociación Sin Fines de Lucro, la Ley también 01-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley 498-06 del Sistema Nacional de Inversión Pública, de igualmente el Decreto 493-07, que regula la Ley 498-06 y de igual manera la Ley 423-06 de Presupuesto Nacional. Esta es la base legal de este Consejo Económico y Social, que en sus acciones se constituye inmediatamente en un ente que al proclamar y al poner como prioridad una obra del nivel nacional, local o municipal para ser ejecutada en cualquiera de estos, por parte de estos gobiernos, pues se convierte en carácter de ley. Y en el TN, su noticiero regional, Robinson Polanco.